Hola buenas noches amigos vamos a programar una llave para un Toyota Corolla 2015 tenemos la llave acá del 2014 al 2019 esta es la llave original y aquí está la llave que se va a programar vamos a empezar y vamos a empezar con la programación vamos a aceptar los términos vamos a ir a Toyota, ahí están como pueden ver están todas las marcas vamos a ir a selección manual después de selección manual está inicializando el sistema preguntan qué área estamos no estamos en japón y en europa estamos en eeuu entonces vamos a buscar el tipo que queremos y es un corolla como pueden ver tenemos varios benza, hilux, highlander y queremos es corolla y es del 2012 al 2016 no es una llave de espada como pueden ver acá está el botón de empuje de arranque entonces tenemos que buscar una llave inteligente y vamos a escoger smart key nos da la información para confirmar el perfil del vehículo estamos en estados unidos es un corolla modelo corolla año entre el 2012 al 2016 el tipo de llave es una smart key entonces le damos si eso es lo que queremos y nos va a dar unas opciones y la que vamos a seleccionar de estas va a ser control de unidad vamos a seleccionar la siguiente opción y nos pregunta si queremos agregar una llave si queremos borrar una llave si queremos resetear el smart box muchas cosas pero lo que nosotros queremos es agregar una llave entonces vamos a agregarla y nos pregunta si queremos usar un simulador el simulador se usa en caso de que la llave se perdió y no tenemos ninguna llave entonces el simulador se usa para agarrar la información del carro y pasarla las llaves que se van a programar en este caso vamos a decir que no porque no necesitamos simulador porque tenemos la llave que tiene la información y la llave que se va a programar entonces no entonces dice que debemos de completar este paso en un cierto específico en un tiempo específico si usted se va a comer un sándwich cuando venga pues ya botó todo el sistema y arruinó el carro entonces hay que hacerlo en ese momento no hay que salir del carro y hay que hacerlo en ese debido tiempo seleccionamos ok de posición ok podemos programar hasta seis llaves para este carro entonces vamos a ok y entonces empezamos la operación ya hace el primer bit ponemos la segunda llave y hizo la reconoción reconoció el la otra llave ahora estás registrando el sistema esperamos y como pueden ver dice learning success que quiere decir que la llave fue agregada exitosamente presionamos ok y vamos a salir de todo esto nos pregunta si queremos salir si desconectamos el obd que está aquí abajo y vamos a hacer la prueba de los controles como pueden ver esto es original primero este tenemos que salir del carro apagamos esto y pueden ver el original y el que se programó ahora voy a dejar esta llave afuera porque si está aquí adentro no podemos probar esta llave para ver si arranca porque ésta le manda la señal al carro entonces lo que vamos a hacer es salir del carro y una vez que ya salimos volvemos a probar y ahora la hora de la verdad así es como se programa una llave inteligente gracias y hasta pronto